También citamos en esta moción los artículos 45. El Congreso peruano debatirá una tercera moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo. La moción fue aprobada el jueves por 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, con la participación de 109 de un total de 130 legisladores. La mesa directiva propone que la sesión para el debate, para debatir y votar el pedido de vacancia, se realice el miércoles 7 de diciembre a las 15 horas, sesión en la que el presidente de la República podrá ejercer personalmente su derecho de defensa. El texto de la moción busca remover a Castillo del cargo para el cual fue elegido hasta julio de 2026, argumentando incapacidad moral debido a varias investigaciones por corrupción en su contra. La salida más probable, más exitosa a esta crisis política que vivimos es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años. Y para ello, la vacancia, la moción de vacancia que estamos presentando, debería servir como un primer paso. Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que no dispone la oposición. En medio de una crisis entre el Ejecutivo y legisladores, Castillo denunció en octubre un golpe parlamentario en marcha y pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos. Desde Washington, el grupo de alto nivel hizo recomendaciones para encauzar un diálogo formal que podría contar con el apoyo de un tercero o de organizaciones internacionales. Dejemos una de las conclusiones liminares a las que ha llegado el día de hoy el grupo de alto nivel de la OEA, refiere una tregua política. Y esto es vital cuando tenemos en este hoy los ánimos algo crispados entre ambos poderes del Estado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó que las recomendaciones se analizarán en un próximo Consejo Permanente para votar una resolución sobre una tregua de 100 días. Castillo reaccionó favorablemente, resaltando que las recomendaciones prueban que su gobierno es víctima de una campaña desestabilizadora desde el Congreso. Mociones similares condujeron a la salida de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020. Gracias por ver el video. Mociones similares�as Kathy Shinobil Candida Comunista Fundación Trump que la Corte mexicana puede ser inteligente del presidente. Gracias por ver el video.